¡Suscríbete al canal! Tenemos comida del equipo. Señoras y señores, tenemos mucho material. A raíz de lo que te primiciábamos la semana pasada, el tema de Felipe Petinato internado por esta quemadura que sufrió por un cigarrillo electrónico que le explotó, él posteó, salió a negarlo, dice que no fue un cigarrillo electrónico, que fue una batería que va dentro del cigarrillo electrónico. Que fue la batería, o sea, la batería, el mal estado del cigarrillo electrónico. Se explota el celular y explotó la batería. Claro, el teclado no explota. Tecnicimos. No explota el plástico. Claro, bueno, está bien. Claro, generalmente explotó. Así que estamos a contar y a raíz de eso empezamos a preguntar por qué no fue Petinato, por qué no fue Roberto, su padre. Y ahí nos hemos enterado que Roberto Petinato, a mí la palabra exilio me parece un poco fuerte, pero aparentemente estaría, no, estaría no, no en el potencial, está en Nueva York. Viviendo en Harlem. Vos decís, ¿qué está haciendo en Nueva York? Lo contrató la NBC. Claro, toca en una gran orquesta el sax. Está con el Indio Solari en su penthouse. ¿Tiene penthouse en el Indio Solari? Enfrente a... Sí, la famosa nota que hizo para Rolling Stone lo citó al periodista en su penthouse en Nueva York. Dice que conoce más Nueva York que Buenos Aires, dijo en una nota el señor nacional y popular. Qué genio, qué genio. Bueno, qué envidia, ¿no? También, bueno, le importa. Sí, sobre todo me parece que lo que empieza... Claro. La cuestión que, mirá, hoy Lam puso este video de Roberto Petinato tocando en el Central Park el saxo a la gorra, señores. Sí, a 30 dólares en 20 minutos, te digo que es una ganga, es un buen negocio, ¿eh? Yo te digo, y encima, perdón, encima todo en negro, porque eso no paga ningún impuesto. Claro. Encima todo en negro. Pero qué denigrante para él esto, ¿no? Ahora, chicos, esta imagen es cierta. Habrá pasado más de varios argentinos que lo reconocen, ¿no? Yo creo que a él le parece re cool hacer esto. Seguro. ¿Sabes qué me parece que te da razón para él? Sí. Que le parece re cool a él hacer esto. Para mí no es cool, chicos. Para mí alguien que tuvo el éxito que tuvo, consumo y eso, para él cool puede ser tocar en el Carnegie Hall, ¿no? En el Central Park como gente que él seguramente por su forma de ser desprecia. Bueno, igual allá es un NN, convengamos, digamos. Es esforzar una carrera desde cero. Recordemos todo lo que le pasó a Roberto para llegar ahí, ¿no? Yo me acuerdo cuando empezaron las denuncias, que yo estaba haciendo infama, con muchas peleas. Él finalmente deja de hacer el programa del hormiga en el cable, ¿eh? Sí. Se recluye un tiempo y le sale un trabajo en Paraguay que llegaba muy contento y lo esperaron una cantidad de mujeres y le hicieron una cantidad de escraches que el programa duró menos de dos semanas. O sea, a las dos semanas el canal decide levantar el programa de Roberto Pettinato por todo lo que tenía en contra, digamos, ¿no? Digamos que no le habría quedado otra que exiliarse, entre comillas. Seguramente dicen que recibió una oferta para hacer televisión en Miami, en el mercado hispano. Lo que pasa es que me parece que él... Ese recibió una oferta para hacer televisión en Miami, me suena como que... Sí, la sanata, ¿no? Sí, lo que dicen además de que él estaría... O sea, él está haciendo esto a la gorra y no es que dice, bueno, yo quiero volver feliz de la vida, me encantaría. Él lo que dice es que no quiere volver. Supuestamente la pasó tan mal acá que prefiere estar viviendo así, de esta manera, que volver a la Argentina. Pero la verdad que vivir acá es vivir avergonzado. Digamos, la vergüenza igual la lleva a todas partes. No es que en Nueva York no va a tener vergüenza, pero bueno, lo conoce menos gente. No, no lo conoce nadie, lo conoce algún argentino que pase por ahí. Por eso te digo, si no hay argentino, no lo conocen. Pero está lleno de argentinos en el Central Park. Entonces me parece que, bueno, es un lugar re turístico, no es que se fue a tocar a... Está bien, pero no tiene... El que va allá... A Staten Island. Está bien, pero pará, pero el que va a Estados Unidos va a descansar, a pasear. No vas a organizar, digamos, un escrache, salvo que es una colonia muy fuerte argentina. No, para mí no es posible que él siga trabajando acá. Ahora, hubo un grupo reconocido. La gente que pasa por ahí, si supiera lo que fue la carrera de Roberto. Claro, por eso, musical, conductor, humorística. Si supiera, musical, como conductor, ganador de Martín Fierro. Bueno, y también si supiera todas las barbaridades que hizo. Si supiera también. Ha sido una estrella en su país. Si supiera también porque se exilió. Claro. ¿No? Eso sería lo interesante por ahí que supiera. Es que siempre cuando una persona termina así, algo pasó en el medio. A mí ya me sorprendió, les voy a confiar, a ver, yo hace un tiempito, hace, no sé, tres meses, ponele, fui a un bar mitzvá, una fiesta, ¿no? En un hotel de Puerto Madero y me sorprendió. Había, como todo, no sé, este show montado con cámaras de tecnología, todo y con voces en off. Y cuando voy detrás de escena me sorprendió verlo a Petinato. De hecho, lo saludé. Me encontré con Petinato y me contó que era como su nuevo trabajo que estaba haciendo a raíz, obviamente. ¿Cuál era su nuevo trabajo? No entendí. Poner voces en off para fiestas, bar mitzvás, casamientos, todo como... Sí, eso es un currito aparte, como decimos nosotros. No, no está bien, pero pará, es Petinato, no se le veía la voz y no estaba como Petinato. No se le veía la cara. No estaba haciendo la voz de Petinato. Era un personaje X que la gente que estaba en la fiesta, digamos, no sabía que Petinato estaba detrás. Porque no puede dar la cara. Que fue lo que me llamó la cara. Bueno, todo el... Perdón, Maxi, porque todo el tema de Petinato empieza cuando pasa lo de Felipe, que recibimos la noticia, el 4% de su cuerpo quemado, internado, que de hecho ya está confirmado que le tuvieron que hacer, pobrecito, 5... Sí, operaciones. Operaciones, ya por suerte está dado de alta, ojalá podamos hablar con él. Esperábamos la llegada de Roberto hasta que llegan estas noticias que Roberto no va a venir al país. El tema es, primero, qué va a pasar con sus hijos, de una relación que siempre fue como de idas y vueltas, que fue siempre como muy podémica, podemos decir, tirante, conflictiva. Te hicimos un resumen de la relación de Roberto con sus hijos, mirá. ¿Qué recuerdas de la infancia tenés con tu papá? Son como 10 traumas y 4 recuerdos en total. Me llevaba al colegio en bata igual, ponía cosas así que no estaban buenas. O sea, directamente en bata. Porque ya bastante trabajaba en la tele, entonces ya llegaba y todos miraban. Y encima estaba en bata y yo entraba así al colegio. Por lo menos yo llegaba al colegio. Sí, un par de veces. Que a mí no. Le dan como la cosa artística de decir, bueno, viste, Tamara, no necesito decir que es buena. O sea, todo el mundo la ve y dice que es talentosa. Homero es impresionante. Felipe, ni hablar. Entonces tienen esa cosa. Pero también tienen por ahí la inconstancia. Por ahí todos los años me llama Homero y me dice, ¿qué vamos a hacer este año? Digo, no sé. Me dice, pero no tenemos nada. Digo, no. Yo creo que la única herencia que nos estás dejando vos es el humor. Es el sentido del humor. Es la única herencia. Está bien. No se come. No te compras un auto. Pero sí podés trabajar con eso, ¿no? ¿Ves? Nos enseñaste que se puede decir. Esa es la herencia que nos estás dejando. Entonces ellos heredaron eso que es el no sabemos a dónde vamos, pero vamos con una sonrisa. Entonces todo es así como... Y así va llevando. El horizonte es incierto. ¿Cómo está la relación con papá, Betinato? Bien, siempre estuvo bien. Están las peleas, las que fueron públicas y las que no, que siempre van a existir entre padres e hijos, me parece. Pero dentro de todo estamos bien. De hecho te tocó en un momento competir y ahora laburar al lado de tu hijo. Contanos qué es peor. Cuando suceden esas situaciones que son naturales del medio, de esa velocidad que nos exige este medio, cuando es tu viejo el que está al lado y te caga gritos por algo que no garpó o que tenía que pasar de tal manera y no pasó, es por un lado Roberto Petinato y decís, bueno, me la está tirando Roberto Petinato, pero me la está tirando cualquiera, ¿entendés? Ya es abuelo, en realidad apareció, pero ¿la conoce a Juana? La conoce, sí, increíblemente. Yo salí de la sala de parto y estaba Roberto ahí, que le puso un celular en la cara a Juanita y dijo, tu primer contacto con un celular, bla, bla, bla. No es muy amigo de que le digan abuelo. Y desapareció. Y desapareció. Ese es el título de tu papá. No sé cuántos hijos tengo. Es una vergüenza. Es una vergüenza. Pensá que Luca Prodan se murió, él no, él podría estar muerto. Entonces está vivo para poder decir estas cosas. Qué bueno. No sé cuál está mejor. Son el quinto. ¿Cuál es la...? Cuatro y cinco. Cuatro y cinco. Ay, no me digas que perdés la cuenta, te mareas. Lo voy a marear, los llamo por números. ¿Le decís papá, vos Felipe o le decís Roberto? Eh, depende. No. ¿Qué facultad de periodismo fuiste? No entiendo. Yo no entiendo que vos no sepas nada. No sabés que estudié producción de televisión, terminé todo, TEA. Ah, sí. ¿Y qué hiciste? ¿A qué cosa es a qué colegio fui, por ejemplo? Al aula 21. ¿Y antes? ¿Y antes? ¿Eh? ¡Penerado! ¿Y hoy tu Edipo cómo anda? No, no, bien. Nunca voy a encontrar uno como él, ya lo asumí. Así que bueno, vamos a conformarnos con mi marido. Dicen que está con una chica muy jovencita y más jovencita que yo, lo cual es indignante. Así que no se habla del tema en casa. Ustedes no ven después cuando él se divorcia, ¿entendés? ¿Quién está ahí fumándoselo con todos los problemas? ¿Quién tiene que ayudar en el divorcio? Todo eso no lo ven. En esta familia, si te casás, viene un divorcio después. No es tanto una sensación igual que la de que se hace cargo. Es una realidad. A ver, contame vos, Felipe. Y se hace cargo de mí, de Homero un poco también, de mi otro hermano, de papá. O sea, sos como una mamá de todos. Sí, lamentablemente no sé por qué terminé en esto. Bueno, impresionante el tape, ¿eh? Sobre todo el diálogo con Tamara, que no sabía a qué colegio había ido. Es raro eso también. Y se dice también que dijo, de mi papá tengo 10 traumas y 4 recuerdos. Es fuerte esa frase. ¿Un hijo te diga eso? Y dicen Roberto, viste que lo dicen papá. Ninguno le dice papá. Bueno, no sabemos los chiquititos. Yo me acuerdo cuando a Felipe lo internan por un problema, que él dijo que le había caído algo mal. Que bueno, por un trastorno alimenticio, digamos. Yo me acuerdo que Roberto en la radio dijo, bueno, si lo hubieran operado, si lo hubieran internado por drogadicto, por lo menos es más cool. Sí. Pero que lo internen porque el boludo no come. No ayuda eso, ¿eh? Sí. Esa enfermedad. Si él no come, tiene que... Ahora, evidentemente... Me acuerdo que me dijo que era un chiste, pero digo, hay que convivir con un padre así. Todos sabemos que es Roberto Pettinato. El sentido del humor, entre comillas, ¿no? Sí, bueno. Sí, pero nosotros adultos sabemos. Pero hay que vivir con un padre así, ¿no? Y además un padre que evidentemente... No, 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 que está en la pantalla, la verdad que lo digo o no lo diga a mí me da lo mismo, pero para un hijo cobra otro sentido. Claro, totalmente. Sí, bueno, a nosotros no nos afecta en nada. Es evidente que es un padre que no participó en nada del orden de lo normal, de la crianza de los hijos. Porque si vos no sabés realmente a qué colegio fueron tus hijos, no participaste. No, igual, yo te... Noblesa obliga, debo decirlo, yo conviví seis años con él y con sus hijos porque siempre... Claro, seis temporadas de duro de mar, claro. Los traía a los chicos, le conseguía trabajo a Natamara, le conseguía trabajo a la productora. Lo que él tenía era como subestimarlos un poco, no confiar en ellos. Pero él subestima a todos también. Sí, che. No sé, no, es que él tiene una subestimación... Porque Tamar, pero acaba de decir que no sabía que yo creó la hija ni a qué colegio fue. Para no saber a qué colegio fue tu hijo porque no fuiste ni a firmar la responsabilidad el día que entraba. No, pero esos son como los detalles técnicos que por ahí... Pero para un hijo es re importante que tu papá sepa en qué colegio fuiste. Por eso te digo, había como algo de preocuparse por los chicos, pero de subestimarlos. A Natamara le conseguía trabajo siempre de, no sé, la que hacía el teleprompter. Claro. No por subestimar ese trabajo, pero la piba evidentemente tenía algo. No, estaba preparada para algo más. Y lo tiene y lo demostró. Pero le conseguía esos trabajos que los tenía ahí cerca. Como asistentes de él, digamos. Sí, sí, los tenía cerca. Bueno, Felipe hacía el personaje ese que estaba metido adentro de una... Ah, sí. Sí, sí, en la unitería hacía. En el programa de C5 también. Sí, con una máscara, ¿no? Que no se lo veía y hacía una ceña y así eso. Homero hizo una carrera en radio que le fue muy bien. Supo tener un programa súper escuchado en la mañana de una de las radios líderes. Homero sigue trabajando en radio. El año pasado trabajaba con Diego Scott, co-conducía en el programa. Este año está con Martín Ciccioli porque lo cambiaron. Pero lo que digo es, él estuvo a su manera presente con los chicos. Y con los chiquitos, hoy hablé con Karina, la SEM, que es su exmujer, también está presente. Lo que pasa es que es como lo ven ustedes, esa manera extraña. Es como que es un infantil, ¿entendés? La pregunta es, ¿hace cuánto se fue a Nueva York, no? Porque también cuando uno dice, es un padre presente. Sí, para mí, perdón, ¿no? Llamar por Skype no es... Y no está mal, digamos, que no sea un padre presente. Che, no es un padre tan presente. Puede ser un padre que tiene otras cualidades. Yo te estoy diciendo lo que te dijo Karina. Igual es un hombre de 65 de años. Por ahí puede decir, y la verdad es un padre que los estimula. Es un padre que cuando son más grandes los apoya en la carrera. Es un padre que los hace reír cuando los ve. Sí, igual, perdón. Un padre presente, alguien que no sabe a qué colegio fue su hijo. Hay una cuestión generacional también, ¿eh? Los que somos padres ahora, y lo veo también porque voy a buscar a mi hijo al colegio y al jardín, y los llevo y los voy a buscar, veo muchos padres. Si yo me retrotraigo a la época en que yo iba al colegio, los padres no iban a buscar a los chicos. Yo no tengo un recuerdo que nunca me hayan llevado. Yo no tengo recuerdo de mi viejo ir a los actos. De las reuniones. Estoy feliz, digo. Ahora los padres tenemos otro, 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 otro. Otra participación. En la generación de Petinato no estaba, ¿eh? No, y la anterior tampoco. Y la anterior menos. Bueno. Pero realmente mi viejo no me llevaba. ¿Tiene el hijo chichizo? No, estoy hablando de Tamara y de Felipe, los que estamos viendo ahora. Los más chicos no lo sé. Digo, es otra generación. No lo justifico, pero realmente es otra etapa de la vida donde los padres... No, pero yo en eso lo defiendo. No lo defiendo en todo lo otro, que para mí incluso tendría que estar preso. A ver, espera. Vamos a ver por qué es interesante la ventana que abrís. Porque vamos a ver... ¿Por qué Petinato está en Nueva York? ¿Por qué tenemos esta imagen que consiguió Lam, donde lo ves en el Central Park, tocando el saxo a la gorra? Porque tuvo una cantidad de denuncias por acoso, no sé si por abuso. Abuso sexual también. Abuso sexual también. Más que nada también por acoso psicológico, esta cosa también. Maltrato. Maltrato laboral. Creo, perdón si me equivoco, hay que también aclarar que todas estas acusaciones y estas denuncias fueron mediáticas. No hay ninguna denuncia en la justicia. Es verdad. Pero tiene una condena, justamente, que no es la condena de la justicia, sino una condena social. Por eso termina en Nueva York tocando el saxo. Veamos este informe que hicimos de todas las denuncias, repito, mediáticas, hacia Roberto Petinato. Mirá. A ver. ¿Estás vos con el tema de...? A ver, el año pasado fue por ahí un poco difícil, no sé llamarlo, con las denuncias que hubo de excompañeras tuyas. No, no son del canal. Públicas hablo. Denuncias públicas. Es distinto. Es verdad. Denuncias públicas. Vale la aclaración. Hablando de eso, vos me tocaste el pito, a la que me acuerdo. ¿Cuándo? No sé, pero como estamos en la tele, te denuncio. ¿Estamos en la tele? Sí, estamos en la tele. ¿Vos a mí me tocaste el pito? No, te toqué el pito. Sí, sí. Yo me acuerdo. Yo me acuerdo. Yo puse un límite en su momento, pero lamentablemente empeoró las cosas, porque a veces la agresión surge ante la imposibilidad de la seducción, ¿no? ¿Alguna autocrítica? ¿Hay, Roberto, que salgan tantas a hablar y decir, no sé, más promazó con las cosas? Es una cantidad, ¿eh? ¿Mazó con Josefina Post? Es una cantidad increíble y nunca hago nada, porque siempre me agozó y nunca... Soy un loser. Una persona que pasó por una situación así, de maltrato, de descalificación, tiene en su corazón algo que no prescribe. O Emilia Claudéville, viste, que también salió a hablar, dijo que la pasó muy mal. Yo sufrí acoso por parte de Roberto Petitmato. Yo sufrí también violencia por parte de Roberto Petitmato. Yo también considero que vos a mí me tocaste el pito. Lo tomas con humor Roberto, entonces... No, no, está bien. Yo por ahí pensé que te ibas a demandar a un programa, si no me equivoco, por daños y perjuicios, porque por ahí... Bueno, algo hay que hacer, porque si no, como que sale, ya se levanta la mano a todo el mundo, es como la clase. Ya levanta la mano a todo el mundo y dice, ¡Amistad, yo también! Yo estaba microfoneada y se escuchaba absolutamente todo lo que él me decía. Inclusive amenazas antes de entrar al programa, donde se me apoyaba cinco segundos antes de empezar el programa, apoyaba sus dos manos en mi panel, me miraba a la cara y me decía, yo no voy a parar hasta que vos llores. No crees nada, en serio, ni que se puedan haber sentido incómodas, Roberto, y por ahí decir, bueno, está bien, quizás te sentiste incómoda, no hay posibilidad de eso. No sé. ¿Y cómo voy a saber? No sé, tendría que ver los tapes. Mirá los programas de televisión y fijate. Capaz que hay un momento que me decís, mirá, a veces ahí está incómoda. Yo digo, a la mierda, puta madre. Bueno, me di cuenta. Porque mientras él lo hacía a modo de chista delante de gente, a mí me tocaba, a mí me chupaba el cuello, a mí me hacía mierda la dignidad, me humillaba. Bueno, faltan un montón de denuncias más. La Chipi también, que era bailarina en el programa que hacía en este canal, que era Peti en vivo. Sí, Peti de noche. Peti de noche, ¿no? Ella dijo que le chupaba la espalda y que cuando él sentía el rechazo, la exponía delante de todos los compañeros. José Fina Pousa. Como ella se sentía agredida, claro. Bueno, lo que contó Fernanda Iglesias en este programa también, cuando estuviste en un móvil. Sí, a mí me afectó mucho en ese momento, cuando me di cuenta de lo que había sido. Porque hasta ese momento es como que él es tan, ¿viste? Es divertido, es brillante. Es seductor. Es como Michael Jackson. Vos sabés que cuando vos hiciste el móvil, acá en Hay que Ver y contaste, para la gente que sabe o no sabe, ella contó que en el camarín, antes de salir al aire, Peti Nato se masturbó adelante de ella. Sí. A los dos días o a los tres días, por ahí, me lo encuentro en el Gran Rex, en el recital de Charlie García. Y yo dije, uy, a ver, ¿qué? Viene y me dice, che, ¿qué dónde sacó esta chica? O sea, como el mismo tono que habló con nuestro cronista. Como diciendo, es cualquier cosa lo que dice, nunca pasó, pero bien, divirtiéndose, ¿eh? No, no, diciendo... No, como diciendo, igual el mismo tono que empleó con nuestro... Qué raro que se divierta, ¿no? Ante un tema tan delicado. Porque dice que en el chat con sus amigos decía, ay, no te puedo creer, papá, 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 y bueno, me tiró un par de chistes que no había el caso de decirlo. Pero como que no le preocupó, no es que vino y me dijo, che, ¿por qué inventan esto? O dicen esto, o ¿por qué permitís? No le acredito importancia, ¿eh? Yo creo que es como su defensa también, ¿no? La defensa de él es como... Bueno, el chiste, uy, cada vez son más, ¿eh? Bueno, no. Pero si vos realmente sos una persona sana y vos no haces ese tipo de cosas, no tenés la respuesta. A vos te indignaría si vos sos una persona íntegra que te acusen de algo así. A mí me hace temblar todavía acordarme, porque te juro que es como caer de todo lo que pasó, porque es tal cual lo del documental de Michael Jackson. Los chicos se dieron cuenta que eso había sido un abuso mucho tiempo después. Pero que vos naturalizabas en un momento lo que él te hacía. No me daba cuenta que era un abuso. No me daba cuenta, era una persona grande. O que te fascinaba. Pero él te mostraba o lo hacía como algo natural. Porque brillante, claro. Como alguien que se siente y se peina, se sentaba y se masturbaba. No, no, eso fue una sola vez. No, pero esa vez, digo, ¿fue como algo natural? Como algo gracioso lo hacía, sí. Pero, perdón, ¿cuánto tiempo de trabajar con él? Mucho. O sea, cuarto, quinto año. Sí, 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 muchos años. Pero me habían pasado otras cosas antes también, no había sido la primera vez. No tan grave como esas. Más o menos. Lo demás queda. O sea, estás hablando... Por eso te digo que para... Del estilo. Y cuando yo lo conté, me escribieron chicas vestuaristas, no sé, mozas de un bar. Gente que les había pasado lo mismo. Una vestuarista de Telefe que me contó que él la estaba esperando para buscar la ropa así sentado desnudo en el camarín. Ah, bueno. Y que ella entró a buscar la ropa y que él le dijo, vení a buscarla la ropa. Así, eso me contó la chica. O sea, que me di cuenta que era como algo que él hacía. Y vos no hablaste con Birch. Birch es el productor de Luz Omar. No, en ese momento el productor era Gastón Portal. A Gastón. Porque fue en América cuando él hacía este programa, Betty, en, no sé, El Mundo Perfecto. El Mundo Perfecto. Un Mundo Perfecto. Pero había gente adelante cuando te hacía otras cosas. Sí. Porque a veces, bueno, muchas veces pasa eso. Te lo hacen adelante de gente. Porque ahí vos te confundís y decís, ay, bueno. Por eso salió en su momento. No, me estás haciendo nada. Si la gente no dice nada. Por eso salió de humor. Pero para, repito lo mismo. Vos no fuiste a hablar con Gastón Portal. No, 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 no. Porque no te pareció grave en su momento. No. Te pareció un chiste fuera de lugar, nada más. Totalmente. No sé. ¿Y a quién se lo contaste, Fer? En ese momento a nadie. ¿Vos estabas casada? ¿Estabas en pareja? Estaba de novia con un chico que trabajaba... ¿Con Martín Bossi? No. No, un chico que trabajaba. O sea, no se lo contaste a una amiga, a tu pareja, a nadie. Lo conté por primera vez ese día en el móvil. Pero te incomodaba eso. No, se lo había comentado a alguien hace poco, pero... A mí me lo había... No se lo había contado. A mí me lo había contado. Sí, lo había empezado a contar hacía muy poco. Lo había contado. Fuera del aire. Fuera del aire, ¿no? Pero lo que yo le quería decir es, él lo hacía delante de todo el mundo. Y, perdón, que termino esta idea. Se empezó a rumorear que yo tenía un romance con él. Y yo estaba siendo abusada por él. No tenía un romance. Tuve que salir a desmentir con una sonrisa. Ah, no, no, no. Una cosa que después me di cuenta, ¿entendés? Y nadie se dio cuenta. ¿Y el rumor por qué salió entonces? Porque se me tiraba encima. Decía que yo era la mujer de su vida. Me besaba. Todo eso ante todo el mundo. Sí. Decía otras barbaridades que no voy a repetir. Pero decía delante de la gente, ¿entendés? Pero vos la incomodidad la sentías. No es que te gustaba. No era que yo sentía que era el amor de él. No. ¿Pero te sentiste atraída por él en algún momento? No, o sea, me parecía brillante. Sí. Pero no. No, no, ha traído a ese nivel. Digamos, para que te vas a llegar a prestar para la convocación. Además, la situación, más allá de que ella se sienta atraída o no, era la de un jefe que estaba sin permiso acosándola. Sí, claro. Yo sabía que si yo lo rechazaba era mi fin en ese panel. Yo creo que lo que hizo que haya como una condena social sobre Roberto es todo lo que fueron contando las chicas. Se empezó a ver al aire. ¿Viste que por ahí decían, cuando José Pina decía, me pasó un día que me dijo... Sí, lo de piernas. Lo de Emilia, lo de Emilia. Lo de Emilia lo mismo. Y vos veías y coincidía con lo que pasaba al aire. Entonces, ahí es donde me parece que no se duda de él. Porque si no vos lo escuchás hablar, y él es como que se ríe, parecen siete locas, entendés que están inventando cosas, o no es para tanto. Sería interesante... El aire es lo que lo condenó, me parece. Sería interesante que hablaran también todos esos productores, que no sé si se daban cuenta, si no se daban cuenta, pero digo, esta gente también tiene un contexto que le permite moverse así, un contexto de impunidad. Bueno, Martina Sotopose me dijo eso, me dijo, Petinato era así porque lo dejaban. Ella lo padeció. D'Artés también. D'Artés también. D'Artés también lo dejaron. Son dos casos de personas que terminan exiliándose, digamos. En el caso de D'Artés, el caso como que no les quedó otra, fue la única salida viable. Porque no puede trabajar más acá. No puede trabajar más acá. O sea, es así. Y a D'Artés le sigue saliendo. Pequeño paréntesis también. D'Artés supuestamente habría violado a una menor. No es lo mismo. Por lo menos... No, 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 me preocupamos. Son distintos del tipo. Si no parece como que todos son violadores, digo, Roberto Petinato lo que hizo está mal, si es que lo hizo, es repudiable, pero violar a un menor o a una menor... Sí, igual... La acusación, claro, no. La acusación es terrible. Más vale que salvando las instancias, los dos se movían con impunidad hasta el límite que cada uno quería. Claro, eso sí. Porque hubo un medio que también se lo permitió. Sí, por eso había una red de complicidad. Claro. Había una red de complicidad porque era algo, como bien vos decís, que estaba instalado en el medio. No es que estaba instalado. Lo hacían adelante un montón de gente que no decía nada. No, no, no. Estaba instalado esto en los pasillos para aquellos que trabajamos en los canales. Que hay ciertos perfiles de hombres que son así, y así, y eso estaba instalado. Eso estaba como naturalizado. Igual yo sé, hay ciertos perfiles y personajes que... Sí, pero mirá, yo... Al entorno, es como que... Era muy difícil darte cuenta. Pero no, porque el entorno, pará, el entorno también es el camarógrafo, es el microfonista, es el iluminador. Pero también el entorno, perdón, puede decir, Marce, y bueno, uno era una adulta. Si uno no le puso el límite y te están chupando el cuello, así bueno, le debe gustar. Hay un punto que debe gustar, no sabés, es la interna. Está bien, pero en el caso de Telma, que vos viajabas al exterior con menores, no podías dejarla librada al azar a los menores. A ver qué pasa. Pero ¿cómo te vas a imaginar que va a haber un degenerado? Yo creo que no se imaginaba. Pero se acusaban al productor de pegarle cachetadas a los chicos. Mirá si le iba a importar que D'Artes violara a una menor. Bueno, Marce, pero había padres que le pedían a D'Artes, cuidame a mi hija que va a ir a viajar. Es decir, los padres confiaban en él. Es una estructura. Lo mismo que con Michael Jackson también. Es una estructura, por eso, de victimario, que lo que explican los psicoanalistas es que genera una fascinación donde a vos te confunde y en un momento decís, soy yo el que está equivocado, no el abusador. Además, con ese criterio de cómo te vas a imaginar, ¿estás dejando a los chicos a la buena de Dios? No, pero en ese caso de vos, eso es distinto. No, pero ahí son menores. Eso es distinto. Sí, es mucho más delicado. Hay que cuidar un montón de otros detalles. Sí, como pasó con Michael Jackson. Claro, un menor es distinto. Ahí son los padres. Claro, pero nosotros hay. Ahí los culpables son los padres. A mí, si mi hijo me dice, me voy con tal ídolo a dormir a la casa, digo, no, maestro. No lo dejás. Con un tipo de 33 años. Es que los chicos querían ir. Los niños mismos querían ir. Sí, bueno, pero no entienden. Ni mi hijo tampoco. Está bien, pero vos no le debes estar haciendo algo malo, pensaban los padres. Es horrible lo que hicieron los padres. No sé si lo sabían. Fernanda, no podés no pensar si tu hijo de 7 años te dice, mamá, me voy a dormir con un tipo de 33 a una habitación. No, a la misma cama. Bien que aceptaban que le compre después la casa, porque uno de los dos casos le termina de comprar una casa. Pero bueno, no desviémos el tema, porque mira, de Petit Nato nos vamos, pasamos por Artés y seguimos a Michael Jackson. Bueno, pero... ¿Sabés por qué no me es desviarse? Son paralelismos que tienen que ver. Sí, sí, sí. Porque son situaciones muy parecidas. Yo cuando vi el documental, dije, bueno, estos eran niños, obviamente yo tenía 32 años cuando me pasó, era una boluda grandota. Son los pedófilos. Pero igual te envuelven tanto psicológicamente. Sí, pero también es un poco lo que dice Denís. Esta cosa de, si yo ahora, por ejemplo, me pongo a darle un beso a cualquiera de ustedes, cualquiera, el productor, Jesús, puede decir, bueno, qué sé yo, a lo mejor tiene algo entre ellos, le gustará, ¿qué me voy a meter yo? O sea, no culpemos al entorno. Sería fuera de contexto lo tuyo, porque vos nunca lo hacés. Pero está bien. Él lo hacía siempre. Bueno, pero a lo mejor el productor no sabe que lo hacía siempre. No culpo al entorno estrictamente en el caso de D'Artés. Que hubo una queja. Porque hubo una, porque había menores, a la buena de Dios. Porque es obvio. No, sí, sí, pero estamos hablando del entorno en el caso de, por decirte, de Petinato, ¿no? Que vos decís, bueno, a lo mejor esta cosa que todos se acostumbran, bueno, ellos son así. Ay, es así, es bravo, viste, vos ya sabés la fama que tiene. Que ahora hay como más conciencia. Yo hoy creo que hoy en día, si vieran cómo Petinato trataba a las chicas. No lo naturalizás hoy. Hoy no. Y por eso se va. Pero igual tiene que ver también. Y hoy se animarían a hablar. Dirían, che, este pibe, che, pará, alejate, no me toques. A mí dejá de hablar de mis tetas. Perdón que hable así, ¿no? Sí, sí, sí. Igual distinto a la cuenta. Yo la murí un tiempito con él. Lo primero que te decía era algo que tenía puesto. Sí, hoy. Las lolas, el cuello, el piste. Porque además en ese programa siempre estaba yo, que era como la fea y una... ¡No! ¡No se rían! ¿Por qué? Y otra chica linda para cosificarla. Ya estaba instalado en el programa, que había una linda que se la... No importaba lo que dijera. Y una inteligente. Y yo, justo caí yo, que de pedo, era la inteligente, pero... Vos sos linda e inteligente. Ay, graba. Las dos cosas. No, pero en serio. También ponían a una mujer para cosificarla. No importaba lo que dijera. Por eso sufrió mucho. Pero para las chicas que estuvieron, que eran lindas, también eran inteligentes. Pero no sé, no les importa. Petinato hacía el chiste de que no le importaba. Está bien, pero yo las escuché opinar a la... Desde Jackie... Jackie King. Jackie King. Ursula Vargués. Ursula Vargués. Todas minas lindas. Y lo que decían, Josefina Ponzo. Sí, por supuesto. Todas minas que hablaban bien. Después podían estar de acuerdo con lo que dijo. Pero era el chiste de que era la chica linda. No eran huecas. No, no, pero el chiste... Pero estaba instalado en el programa que era así. Sí, era el rol que cumplía para eso. Pero era interno eso, ¿eh? Era interno. Porque nosotros en nuestra casa no veíamos eso. ¿No? No, yo no notaba. O sea, quizás era un rol para Petinato. Para Petinato sí. Pero tú lo padecías viéndolo ahí moderno. Claro, eso era más interno que... Sí, porque yo además la padecía... Por eso era más de él que lo que se veía en la fuera. La padecía Ursula sufriendo después, diciendo que nada, que estaba podrida de que hablaran de sus Lolas. Ella quería decir lo que pensaba, qué sé yo. Pero no la había contratado para eso. No. Y cuando decía algo interesante lo bajaba como bueno, bueno, pero no se bajaba cualquier pensamiento que tuviera interesante. Sí, vos pongo ya las tetas, era esa onda. Nos desviamos del tema, pero en realidad todo esto arranca porque Petinato está tocando a la gorra en el Central Park, viviendo en Nueva York. Pensábamos en la relación con sus hijos, en esto que está pasando Felipe Petinato. Que hablábamos de la explosión del cigarrillo electrónico. Nosotros hablamos el otro día con Santa María, que explicó, mostramos que hubo más arriba de 100 muertes en Estados Unidos. 200 casos. 200 casos de muerte por explosión de cigarrillo electrónico. Te mostramos las imágenes, que sale como una bengala, ¿no? Ponela acá, ponela acá, por favor. Y hoy Felipe, al enterarse que la noticia trascendió, hizo un descargo defendiendo, podemos decir, a los cigarrillos electrónicos. Sí, dice, ¿qué pasó con los cigarrillos? Le pregunta, vieron que en Instagram tenés una función que podés contestar preguntas, ¿no? Ponés los que te siguen, te hacen la pregunta y vos respondés la que querés y cómo querés. Y acá ha preguntado, ¿qué pasó con eso de cigarrillos? ¿Por qué los medios mienten demasiado? Los medios que mienten demasiado seríamos nosotros, porque creo que fomos los únicos que hemos tocado el tema. Sí, no, los primeros. La primicia. Los primeros. Sí, después yo no sé si lo han tocado, porque como fue viernes, está bien, pero esto creo que desde hace un rato. Con el equipo, acá dice, con el equipo absolutamente nada, los cigarrillos electrónicos no explotan. Vapear salvavidas. Yo lo que le quiero explicar... Y puso abajo, vapear salvavidas. Claro, yo lo que le quiero explicar a la gente, o que le dice, los medios mienten demasiado, y todo lo que dice, no lo hemos dicho nosotros, lo dijo un doctor. Nosotros tratamos de ser lo más profesionales posible, a veces lo logramos, a veces no, pero cuando tocamos temas, por ejemplo, que tienen que ver con el ámbito judicial, hemos traído peritos, convocamos con abogados, y cuando hablamos de temas estrictamente medicinales, convocamos a médicos de prestigio. Perdón, y tenemos el informe médico, donde dice, ingresa con el 4% del cuerpo quemado, con una explosión de cigarrillo electrónico, o sea, no es que lo inventamos, lo puso el médico que lo recibió. Pero pará, la persona que dijo que el cigarrillo electrónico está prohibido por la ANMAD, fue un médico, el médico de Santa María, que sabe. La Organización Mundial de la Salud. Para, y ninguno de nosotros lo sabía eso. Por eso, lo que salió por todos lados, que explotan, las imágenes que vimos de aquí, se ha ido explotando. Mirá, mirá lo que son las imágenes. Esto no lo hicimos nosotros en la pasión de las 9, ¿eh? Igual, él, en la siguiente pregunta, responde algo así como que el tema de lo de la batería, que era una marca genérica, abandonada, que es también lo que pasa con esto de que hoy son furor en el mundo, hay un montón de fabricación chino, lo que fuese, claro. Pero hasta la fábrica más importante de cigarrillos no está avalada. Mirá, estas son explosiones de cigarrillo electrónico. No lo inventamos nosotros. Es ilegal en Argentina. Esto no está hecho en el pasillo de Canal 9 como un sketch, ¿eh? Con los efectos de 31. Esa chica, mirá, le explotó en el bolso. Igual no entiendo por qué, de qué se defiende Felipe Petinato si le explotó el cigarrillo electrónico. Mirá este hombre, parece que le prendieron una bengala en el bolsillo. Mirá lo que es eso. Y no se lo puede sacar. Pero esa necesidad de decir los medios mienten. ¿Para qué? Si no es que... Reflejamos la realidad, chicos. No es que dijimos algo malo de él. Y ojo, porque él pone en ese posteo, cigarrillo electrónico igual salud. Primero, es ilegal, está prohibido. Segundo, está asegurado por los médicos que te mata. O sea, no se puede decir eso tan livianamente. No, y bueno, pero... Tenemos un doctor, obviamente, como recién decíamos, ¿no? Porque nos llenó de dudas. Ah, y ahí cae una mujer también por una explosión. Perdón, dejáme ver otra cosa. Sí. Y esto de que vapear salva vidas, ¿cómo es que salva vapea? Vapear salva vidas, porque son vaporizadores. Nosotros no fuimos los que dijimos, porque nosotros no tenemos la facultad para decirlo. Fue un doctor, repito, el doctor Santa María, dijo que los componentes que se compran para justamente hacer este vapeo, también pueden traer cáncer. No lo dijimos. O sea, que no salva vidas vapear, ¿eh? Por lo que dijo el doctor. No, llegaron a decir que podés llegar a ser hasta inclusive más danino que el cigarrillo. Lo dijeron acá, lo dijo un doctor. Y tenemos en comunicación también a otro doctor. Y aunque sea menos dañino, igual, digamos, lo que coincide en todos es que es dañino y que tiene riesgo de... Vengo a aprender eso. El doctor Guillermo Capulla, bienvenido, doctor. ¿Cómo está? ¿Cómo le va? ¿Cómo andan? ¿Qué discusión, no? Claro, qué duda, por ejemplo. Hace tiempo que vengo siguiendo el tema de servicios electrónicos y ha generado controversia. Y como digo, así como ustedes discuten, nosotros en medicina también tenemos bibliotecas diferentes. Y depende de qué biblioteca agarre uno, encuentra versiones distintas, ¿no? Y también quién financia los estudios como para poder determinar si es beneficioso o no. Entonces, escuchaba así el coletazo atentamente. Ni embargo, es correcto lo que ustedes decían. Acá en Argentina está prohibida la importación, está prohibida la distribución, la comercialización, no sé, la venta de electrónicos. Pero, perdón, hagamos un punto acá, doctor. Hagamos un punto acá. ¿Por qué motivo está prohibida en Argentina la venta y el uso de este tipo de artefactos? Bien, porque estos productos, la OMS, o sea, la Organización Mundial de la Salud, no conoce el beneficio que puede tener a largo plazo. No conoce, digamos, la característica principal del componente líquido que contiene en realidad. Porque son la mayoría compuestos que vienen de China, en origen incierto, y entonces no están viendo los beneficios a largo plazo. Sin embargo, y acá agarro la otra biblioteca, en Inglaterra, que es un país, digamos, donde la salud tiene mucha importancia, el University College, el Colegio Universitario de Londres, presenta un ensayo, y uno lo puede visualizar inclusive en YouTube, el video donde muestra tres campanas de cristal cerradas, y en una se hace como, simulando como que una persona fuma un atado de cigarrillos por día durante un mes, en la otra papea durante un mes, y en la otra una campana testigo, y uno ve claramente que donde está la nicotina del cigarrillo común, es ampliamente mayor el alquitrán, el color de los algodones de adentro, comparado con el cigarrillo electrónico. Por eso, en el Reino Unido, inclusive hay recomendación para el uso del cigarrillo electrónico como método posible para dejar de fumar, y que lo ve más efectivo que algunos parches y que algunos chicles, y que dice que es 95% menos de adentro, de acuerdo a este estudio, por supuesto, que el cigarrillo común. En Argentina no está aprobado, la OMS dice que no conoce los beneficios a largo plazo, sin embargo es un producto que está creciendo rápidamente en todo el mundo. Ahora, ustedes seguramente se refieren al tema de Felipe, el hijo de Petinato, ¿no? Sí. Que también se llama Petinato, obviamente. Ha habido muchos casos en Estados Unidos, más de 200 reportes de accidentes con guerrillos electrónicos, de los cuales en los últimos, creo que en medio de dos años, han muerto dos personas. Una persona de 26, de 29 años, por 24 años en Texas, y una persona también muy joven, de 38 años, en Florida. ¿Por qué motivo? ¿Por explosión? Estalló, estalló. Uno quedó quemado, el de Florida quedó quemado del 80% de su cuerpo y fue a chichón. Y ha pedido, bueno, de lía, casualmente, y otra persona ha pedido Keller en Texas, que como era asmático, no tenía, no podía fumar cigarrillos, tenía desayunos de fumar. Fue un lugar donde se vende. Quiero decir que en Estados Unidos, que también genera divisiones a veces de un estado u otro, si uno viaja a Europa, encuentra tiendas de cigarros electrónicos exclusivas de cigarros electrónicos. Sí, Estados Unidos los venden en los shoppings, en los estanes del medio. Bueno, acá en el centro los venden por todos lados. Ahora, ¿no está comprobado qué le ponen al...? Digamos, hablando de las explosiones, de las muertes, también a un hombre le explotó las arterias del cuello. Sí, sí, correcto. El caso este, justamente el de Texas, le cortó la arteria carótida y penetró parte del dispositivo en el cerebro, que fue lo que le provocó el problema. Lo que explota no es el líquido, lo que explota es la batería. La batería, claro. No, pero lo que se refiere, Viní, si el producto que se consume es cancerígeno, porque nos diría el doctor Santamaría... No, porque al ser ilegal en este país no sabés qué te están metiendo en el líquido, ¿no es cierto, doctor? La pregunta es buena y ahora le voy a hacer otra pregunta a ustedes, si me permiten, por supuesto. Sí. La pregunta que vos me hacés es que los compuestos posiblemente tengan propilén glicol y equilén glicol. Estos productos que también se utilizan como anticonoscelantes, sustancias tóxicas desconocidas que pueden provocar evitación de la vía aérea y, en consecuencia, cáncer. Ahora yo le pregunto, ¿cuántas sustancias tiene un cigarrillo común? Le respondo, 7.000. ¿7.000? ¡Qué barba! 7.000 sustancias, de las cuales 70... Yo conozco nicotina, alquitrán y nada más, y tabaco. 70 pueden provocar cáncer. Y el humo que ustedes ven, que yo veo, es un 5 a 10% del humo real, porque lo demás son gases invisibles, que no lo vemos. ¡Qué barba! El vapear también puede generar lo que se llama el vapor o el vapeo de segunda mano. O sea que vos estás con tu pareja, estás en un laburo donde todos vapean, y vos aspirás ese vapeo que también contiene nicotina y también te afecta. Pero los contenidos de nicotina son más controlados... Pero en otras dosis. ¿Y por qué? Ahora, perdón, Maxi, ¿y cómo se... porque entonces el tema de vapear no sería tan grave. Ahora, ¿y cómo se previene lo de la batería, no? Porque se explotan, más allá de que sea más sano que fumar, si explotás, te morís. Bueno, este es un problemón tremendo porque hace muy poco tiempo hubo dos vuelos, uno de American Airlines, se mandó recuerdo de Chicago a Las Pegas, y se prendió fuego la batería que estaba dentro de cabina. Por eso, las aerolíneas no te permiten despacharlo en el equipaje, pero sí te lo permiten llevar en equipaje de mano. ¿Por qué? Porque si hubiese algún problema de incendios controlables en cabina, pero no en bodega. O sea que pronto lo van a prohibir. Volamos todos. Y lo van a prohibir en aquel momento. O sea que si explotás, explotamos con tu valijita. Lo que no se entiende, doctor, buenas tardes, es por qué en algunos países lo prohíben, por ejemplo en la Argentina, obviamente sigue circulando como usted decía, en otros no, digo, es como que no hay unanimidad de criterios sobre este cigarrillo electrónico. Es verdad lo que vos decís, pero como te decía, esto genera mucha controversia. La primera patente, esto comienza, ¿sabes cuándo? En qué año, en 1963 aparece la primera patente de un cigarrillo electrónico. A partir de ahí empezó a haber diversos intereses, por eso estoy diciendo, depende también quiénes tienen los estudios, los estudios en cuántas personas se realizan, en dónde se realizan, en qué población se realizan. Y en el 2004 es cuando empieza el boom en China de las fabricaciones de dineros electrónicos, que genera el pingo de ganancias porque, mirá, en el año 2011, si mal no recuerdo, se vendían unos 6 millones de dispositivos, y en el 2016, o sea, hace más que 3 años, 35 millones, se calcula que para los próximos dos años va a haber 55 millones de personas fumadoras. El problema más grande es que, además, hay personas que hacen fumata dual, digamos, que fuman el electrónico y también fuman el cigarrillo. Y el problema grande que está sucediendo en Estados Unidos y también en Argentina, porque se han ido con mucha moda en la costa de fumar los e-cigar o los cigarrillos electrónicos, que están penetrando mucho en la colectividad joven, en chicos de entre 13 y 15 y 18 años. Sí, el otro día Fran de Iglesias nos contaba que su hija de 14, tiene tu hija, pidió justamente eso. Sí, para Navidad. Una locura, porque, claro, una locura, porque lo que sienten es el placer del sabor de alguna aromatizante, como puede ser chocolate, caneta, moscada, fruta, mango. Entonces, uno ve esos negocios divinos en Europa de cigarrillos electrónicos, y la verdad es que entras y estás deslumbrado por la fragancia que tienen. Pero además agarran como el hábito de fumar, porque también, doctor, a mí lo que me decían es, si vos querés dejar de fumar, lo que tenés que perder es el hábito, ¿no? Es como modificar la costumbre. Pero por eso, doctor, la pregunta fundamental es esta. Mira, digo, estos cigarrillos, que supuestamente uno los compra para dejar de fumar, ¿evita realmente la adicción a la nicotina? ¿O uno es adicto al vapeo y deja el cigarrillo? ¿O sirven las dos cosas? ¿Es realmente útil para dejar de fumar este tipo de cigarrillos? Acá en Argentina no se aconseja, yo lo digo, país por país, vuelvo a repetir, hay países como Inglaterra que lo aconseja para dejar de fumar. El hábito, el hábito se perpetúa. A ver, es muy fácil decirle, bueno, a un adicto a la nicotina, pero flaco, deja de fumar, deja de fumar, te hace mal. Es difícil, es como decirle a la persona obesa que... Deja de comer, doctor, claro. ¿Qué más? Cuando te consumes cocaína, deja de consumir, es una adicción. La nicotina es altamente adictiva, te llega al cerebro en 10 segundos, ahora es una bocanada, una picada, un paso, y te llega en 10 segundos la cabeza dentro del cerebro, la nicotina es altamente adictiva. Barbie, te saluda, ¿qué es más barato, fumar o el cigarrillo electrónico? Barbie Simmons. Sí, la misma, mi compañera de las mañanas. La hija de Leonardo. Hola, Doc. Más conocida como la hija de Leonardo. Me perdí, no creo que no te lo pregunto. No, 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 ¿qué es más barato a la hora de la verdad, digamos, por año en estadísticas y todo? ¿El cigarrillo eléctrico con todo lo que implica comprar, el líquido, las baterías, todo, o fumar, cigarrillos tradicionales? Buena pregunta, depende de los países, pero el cigarrillo electrónico, las buenas marcas son caras. Claro. No sé exactamente los precios, pero yo creo que superan el cigarrillo común, las buenas marcas, porque cada vez son más sofisticados los aparatos, ¿no? Los aparatos antes eran muy parecidos al cigarrillo común, imitaba la forma, la morfológica de un cigarrillo común, y ahora son unos aparatos que no tienen nada. Claro, antes imitaba, ¿verdad? Sí, es verdad, y ahora la pregunta es esta, ¿no? Porque obviamente estamos viendo explosiones, doctor, acá de gente que se ha quemado. Es, cuanto más caro es el cigarrillo electrónico, más seguridad tenés que la calidad es mejor y no explota. ¿Por qué explota un cigarrillo? ¿Por mala calidad? ¿Por qué hay una marca que viene fallada? ¿Por qué se te envejece la batería? ¿Por qué hay que cambiarlo o cambiarle la batería? ¿Qué puede hacer la gente que vapea, como el hijo de Petinato, que defiende esto, para que no le vuelva a pasar? Mirá, en realidad, vuelvo a repetir, acá está prohibido. O sea, acá el que lo compra, lo compra por vía internet y está prohibido. Yo no compraría ninguna marca acá, que seguramente puede ser trucha, puede tener un origen desconocido, tampoco se descontiene en los líquidos. Para aquella persona que tiene la posibilidad de viajar y va a un local de servicios electrónicos y puede asesorarse en esto, bueno, puede comprar algo de mejor calidad. Esto pasa con los teléfonos también. Uno puede tener un teléfono de una marca muy buena y puede comprarse un teléfono trucho, que ha parecido a ese, pero trucho. Y yo he tenido la mano de un teléfono trucho y te aseguro que la batería calienta y te deja la oreja como un morrón lo que calienta la batería. Compro uno legal, doctor, no anda comprando cosas truchos, usted también, comprando celulares truchos, me extraña, doctor. Me extraña. Doctor... A ver, Marcela Coronel le quiere hacer una pregunta. ¿Cómo estás, Capucha? ¿Qué tal? ¿Cómo puede ser que desde el año 63, con la aparición del cigarrillo, como contó antes, no se sepa todavía, o la Argentina no tenga posición en cuanto a lo perjudicial o lo beneficioso que puede ser el cigarrillo? Bueno, te cuento, la primera patente la hizo un hombre que vive hoy en la Florida, tiene 80 y pico de años, 87 años, se llama Gilbert de apellido. Él hizo el primer servicio electrónico, pero en ese momento... En el 69. En el 69 fue. No sé, dijiste 63 antes. Ah, bueno, 63, 63, dices. ¿Qué parte? ¿Qué parte? ¿Qué parte del 60? No, 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 salió 63 en la patente, no 69. En el 69. Y este se anticipó, pero en ese momento las tabacaleras estaban muy fuertes, porque se desconocía, en realidad, o trataba de ocultarse los efectos nocivos del tabaco, que es una de las evidencias científicas más notorias, de comprobar la relación que existe entre el tabaquismo y algunos tipos de cáncer, como el cáncer de pulmón, las tabacaleras y las farmacéuticas los excluyen antiguos. En el año 2004, es cuando recién empiezan los cigarrillos electrónicos a comercializarse de manera masiva, y es cuando la OMS empieza a tomar posición y Argentina se adhiere a esos conceptos. Es un producto que desconocemos, que pasa a largo plazo, que contiene nicotina, la mayoría de estos líquidos, y que además tiene irritantes. Y además, no sabemos de qué están hechos, y además, tampoco sabemos si estos mecanismos funcionan como para dejar de fumar, lo que sí sabemos es que perpetúa el hábito para fumar. Por otro lado, ustedes pueden mirar, pueden ingresar, están escuchando en YouTube y visualizar esta experiencia del Colegio Universitario de Londres, que demuestra claramente, es un lugar prestigioso, de hecho lo recomienda, como sería decir aquí el Ministerio de Salud, lo recomienda para dejar de fumar, utilizar el cigarrillo electrónico, en el sentido de que es menos dañino que el tabaco común. Y ahí está la experiencia que muestra este investigador, y es realmente clarísima, y uno confía, por supuesto, porque están los vidos a la BBC, y esto varias veces, y confía. La parte de Inglaterra, claro. Doctor, pero igual no es tema. Espera que Marci quería hacer una pregunta, perdón. Doctor, acá en Argentina no creo que sea viable esto, porque es ilegal, entonces el marco legal no te lo permite. Pero, ¿se conocen casos de juicios a las empresas? Porque si vos compras un producto, explota, tenés el 80% del cuerpo quemado, ni hablar si se te muere un familiar, imagino que estas empresas deben acumular muchas demandas también. ¿Se sabe algo? Me imagino que sí. Sé que en Estados Unidos son cinco las empresas, que, bueno, conozco los nombres, son cinco las empresas principales distribuidoras de estos productos. De hecho, las tabacaleras principales, y por eso digo que depende de quién se den los estudios, y cuánta manicha, por así decirlo, perdón la palabra, de estos productos, de acuerdo que los, las tabacaleras grandes, estas tabacaleras ya introduciéndose dentro de este mercado, porque ven que el mercado del cigarrillo común de cada uno se va acabando. Otra cosa que no hay regulación en muchos lugares, inclusive en la República Argentina, uno va a un bar y sabe que nadie puede estar fumando. Hoy subís, pasa un bar y ves a un tipo fumando, una mujer fumando, y le decís, no, mirá, no, se puede fumar. Te vas afuera, es un espacio cerrado, el trabajo no es dispensado, que el compañero tuyo prenda un cigarrillo dentro del estudio, y nosotros hemos visto, los más grandes de Estados Unidos, la gente fumaba. Claro. No hay regulaciones para el vapeo, o sea, en el avión no se puede, pero uno va a un bar, acá en la red. Sí, se puede. Incluso en este estudio se fuma también, con vapeo va, se vapea. Este vapeo, y listo, no hay regulación por eso. Por eso, acá tienen que actualizarse las leyes, y también pensamos que todavía Argentina no ha adherido, no ha firmado el convenio marco, que no han firmado casi todos los países del mundo, el convenio marco de regulación del tabaco, que significa aumentar los impuestos al tabaco, los pictogramas, las fotos que si las tenemos, los espacios públicos, que es una cosa que ha dado muchos resultados. Bueno, nosotros no hemos adherido todavía ese convenio marco desde hace muchísimos años, y es una cosa que, no solamente este gobierno, sino que también tenían que haberlo hecho, si no lo hicieron. Hay que hacerlo. Perfecto, gracias Guillermo. Guillermo, gracias, siempre muy pero muy didáctico, doctor Capulla, muy amable. Gracias, José María, les mando un beso a todos, y gracias por llamarnos. Gracias. Nos vemos, y compro y charlar con la gente, por favor. Hasta luego, doctor, gracias. Muy bien, y nos vamos a ir al móvil, que está Alejandro, con una diosa, el terror de los maridos. Vamos a estar aclarando muchos temas. Bienvenida, Ana Rosa, en Felola, Ale, este aplauso para ustedes. Hola, Denise, o la José, o el equipo, así es, está Ana con nosotros, y las escucha atentamente. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo va la reina de Instagram? ¿Bien? Yo me estoy divirtiendo muchísimo, y tengo entendido que mis seguidores también, porque se generó una relación buenísima, les encanta lo que hago, qué digo, dónde voy, y lo hago con tanta naturalidad, que me hice amiga de mi gente de Instagram. Muy bien, muy bien. Qué lindo, qué lindo. Te quiero preguntar por esta denuncia de Claudia Bisafáñe, hacia Maradona por violencia psicológica. ¿Esto está bien? ¿Se puede hacer una demanda de este tipo? ¿La puede llegar a ganar? Contanos un poco. Estamos hablando del mensaje que subió él por Instagram, felicitando por el cumpleaños a Dalma. A Dalma. Y le dijo, bueno, tu mamá lo que me robó, me robó. Nuestra relación sería buena si no fuera por lo que me robó tu mamá. Sí, el problema es la de tu mamá que me robó. Nada. Exactamente. Mirá, yo creo que va a tener muy buen asidero en la justicia, porque en realidad no es un solo mensaje, sino que es una secuela, una secuencia de mensajes que de alguna manera Claudia viene bancando, viene aguantando, viene escuchando. Y me parece que es más bien una campaña difamatoria en contra de Claudia, que obviamente lo que hizo fue estallar y en función de ello decir basta, quiero un límite, quiero preservar no solamente mi intimidad, mi familia, sino también mi dignidad. Sí, igual no solo por el mensaje de Twitter, que también lo lee todo el mundo, sino por las insistentes demandas que está recibiendo Claudia Villafañe. Todo el tiempo tiene que ir al juzgado, todo el tiempo le inicia acciones legales por esto, por lo otro, y la contrademanda, me parece que también tiene que ver con eso. Le ha dicho ladrona, mala madre en televisión. Sí, pero me parece que la violencia psicológica tiene que ver por la cantidad de veces que tiene que presentarse al juzgado. Le contesta Maxi López. Acá, a ver, perdón. Yo creo que en definitiva es una persecución. Claro, claro. Porque si el objetivo de Maradona es molestar, obviamente, y no consigue su objetivo en la justicia, porque en definitiva los fallos le son adversos, yo creo que en definitiva lo que está haciendo Claudia es decir basta, porque todo esto tiene para mí no solamente un costo económico, sino también un costo emocional. Y psicológico, estar todo el tiempo viendo tu nombre. ¿No hay un momento que sos demandada por...? Recibiendo denuncias. Pero por eso, ¿no hay un momento donde la justicia dice, señor Maradona, ya está, basta, por favor, un poco, córtela, o uno puede estar demandando todo el tiempo, yo puedo demandar a Denise todos los días con algo distinto, no hay problema, todo el día la puedo acusar de algo, de algo que nadie me para. Mira, en principio, como los canales de iniciación de juicio son diferentes, no hay ningún juez que unifique todas las denuncias de las cuales es objeto Claudia, y en definitiva diga, señor, usted es un denunciante consuetudinario, y lo que está haciendo en realidad, o serial, por lo tanto, le quiero poner un freno. Yo creo que el freno que tiene hoy por hoy Claudia es hacer una denuncia de daños y perjuicios, que es la consecuencia propia de haber sido demandada constantemente por cuestiones que en definitiva no se comprueban. Ana, ¿y por qué crees que Diego está tan ensañado con Claudia? ¿Que siempre está reclamando algo o quizás la agrede por redes sociales y demás? Y a su pareja también, ¿no? Es muy triste porque se supone que después de tantos años, donde Maradona hizo tantas parejas, porque en definitiva creo que después de Claudia, bueno, tuvo dos en realidad, Verónica y Rocío, rehizo su vida. Es muy triste que el hombre no largue, y que en definitiva esté constantemente, no sé, molestando, porque ya la palabra exacta, no sé si es perseguir un objetivo económico, sino una molestia jurídica, donde tiene a Claudia siempre en el ojo de la tormenta, y finalmente todos los casos, al menos de los que nos enteramos mediáticamente, los resultados son favorables para Claudia y adversos para él. Pero, perdón, hay que ser cara dura, perdón, porque a mí este tema me saca de quicio Maradona, hay que ser cara dura para seguir hablándole a Dalma, diciéndole lo que le robó la mamá, y le aparecieron 10 hijos mientras estaba casada con ella, 10, o sea, tiene 10 hijos ella a esta altura de la vida, por todos lados, sin cuidarse, sin cuidar su salud, sin ser leal, sin que le importe nada, mientras ella le criaba a sus hijos, hay que ser cara dura, sin reconocerlo, porque esto es después de que aparecieron 4 hijos en Cuba, uno en La Plata, o sea, estamos hablando de un tipo que se dedicó a hacer todo mal durante ese matrimonio, a descuidarla sistemáticamente, y encima el cara dura dice que le robó. Sí, son dos cosas distintas también, vos podés ver, pero si te roba, entiendo, está bien, pero si te roba, te roba, porque es un tipo que no tiene palabras, ella es un tipo que no es confiable, que no es derecho, eso te enoja y está bien que te enoje, pero si la mujer lo roba, cosa que no es verdad, pero ya la justicia dijo que no, por eso, entonces vos carado, encima tuiteás, me robó, dale, ser infiel no te hace, que no te pueda molestar que el otro te robe, que no es el caso, pero son dos cosas distintas, pero son dos cosas distintas, no te robó y la seguís hostigando, jurídicamente, para que los que nos están escuchando entiendan, si bien no existe la defraudación entre cónyuges, obviamente cuando se separan, y si la otra parte puede demostrar que durante la vigencia de la relación matrimonial o a partir del divorcio, la división de bienes no fue correcta o eventualmente hubo ocultamiento de bienes, por supuesto que uno de los cónyuges le puede iniciar al otro cualquier, o sea, un reclamo, pero siempre hay tiempos en la justicia, o sea, vos tenés dos años a partir del hecho dañoso que vos estás buscando, que aparezcan los bienes, pero cuando vos sentís que todo es denuncia tras denuncia y que Claudia tiene que poner un profesional para defenderla, y finalmente, porque lo que dijo recién Listorti es cierto, nosotros tenemos que esperar los tiempos de la justicia para saber si hay o no verdad en la denuncia que se hace, pero una vez que se sabe el resultado, obviamente es el derecho de Claudia de reclamar un daño sin perjuicio, más las costas que tuvo que pagarle a su abogado por haber sido demandada injustificadamente. Igual, Ana, no entiendo una cosa, porque claro, yo veo que Maradona le hace todo el tiempo demandas y juicios y todo lo que vemos, pero yo es la que veo siempre a esa Claudia en tribunales, ¿por qué Maradona no va nunca? porque así cualquiera, yo también, te demando, te demando, tal vez no voy nunca, porque si él tuviese que ir, ir hasta tribunales todas las semanas, me parece que aflojaría, también ahí es desleal, porque ella tiene que presentarse siempre, y él desde Dubái, de México, donde sea, le sigue haciendo las demandas, ¿por qué no se tiene que presentar? Porque es el que demanda. Y bueno, pero para una mediación, para lo que sea. No, no, esa no es la respuesta. Hay audiencias a las que tenés que presentarte personalmente, y hay otras que podés aducir que estás a más de X kilómetros de distancia del lugar, y que por lo tanto, en delitos penales también, si vos tenés un domicilio en otro país, Bueno, por eso también es injusto. No, pero perdón, depende en qué instancia, no, 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 perdón, depende en qué instancia vos tenés que presentarte o no. Hay muchas veces que vos tu denuncia, la radicás en el lugar donde se cometió el delito, y por supuesto, si vos no vivís ahí, te manejás a través de apoderados. Pero digo que no se presenta nunca, pero en líneas generales... También es más fácil, digo, te mando, tal, no tengo que ir, no pasa nada, estoy a mil días... A mí no me parece bien que él denuncie, y que nunca tenga que presentarse, y que sea siempre a través de apoderado, porque precisamente le estás facilitando, las cosas a quien denuncia sistemáticamente, y por otro lado, no está nunca presente, o en una audiencia de conciliación, o por si eventualmente tuviera que absolver posiciones y demás. Pero bueno, es lo que hay cuando estás demandando. ¿Cuántos errores tiene la justicia argentina? Ana, quería preguntarte, a ver, la situación de Claudia, que obviamente es evidente que hay un hostigamiento por parte de Maradona, me parece que estamos de acuerdo. Ahora, ¿hasta qué punto la ley permite que Maradona, ejemplo, vos me dirás que existe y que no, pueda no hablar más públicamente de Claudia? Digo, ¿cómo se resuelve esto a futuro? Porque quizás hay una causa ahora, él paga algo y después la sigue insultando. ¿Qué punto la ley permite que Maradona pueda pedir que se calle Maradona y que a partir de, o sea, salvo que se le imponga una multa y obviamente esté exponiendo el taxi todo el tiempo, y cada vez que él incumple una manda judicial, tenga que pagar. Pero hasta que no tenga otorgado ese beneficio, Maradona habla. Y te digo más, hay otra situación. Si Maradona habla en México, tenés que demandarlo en México, salvo que la orden, y salga a través de las redes sociales y demás, se pueda realizar acá en la Argentina. Pero en líneas generales, la denuncia o el delito lo comete en el lugar donde él está viviendo. Pero para hacerte clara, si la justicia le llegase a poner a él lo que llamamos normalmente una medida cautelar para que se abstenga de hablar por sí o a través de terceros, alias, bozal legal, por supuesto que todo tendría que ir de la mano de una multa, y en función de esa multa, él tendría que estar pagando cada vez que la incumple. Pero primero habría que determinar con mucha claridad qué es incumplir la manda judicial. O sea, hablar de Claudia, él puede. Lo que no puede es acusarla de ninguna comisión. Claro. Perdón, de ningún delito que no hubiera cometido. Escupí, escupí tranquila, no hay problema. No tengo nada que escupir. Simplemente que si ustedes averiguan cómo llegué, llegué corriendo recién, vengo de una mediación, pero llegué sin aire, literalmente, y no es, me quedé sin aire. Le damos aire en el 9. Muy bien. Ahora, te quiero cambiar de tema. Tengo, tengo ahora aire en el 9. ¿Qué me podés decir de la escandalosa separación o divorcio de Garfunkel con Banucci? Nada. Para mí no es ni escandalosa, ¿ni qué otra palabra usaste? Ni separación. Ni separación. No, separación sí, es una separación. No, sí. Es una separación, es un divorcio, pero no le veo nada de escandaloso. Es un divorcio donde dos partes deciden ya dar por terminada una relación y en función de eso. No, por el tema de los bienes, la cantidad de bienes que hay. Que sea tan calmo, lo vemos muy sospechoso. Pero, ¿pueden divorciarse afuera habiéndose casado en la Argentina? Sí, yo lo hago muy habitualmente. No solamente. divorciarse en Estados Unidos, ¿te casas en la Argentina y te divorcias afuera? Sí. ¿Cómo? Tenés que divorciar donde es tu último domicilio conyugal. Claro. A mí me pasa muchas veces a la inversa que me viene a ver gente que se casó en otro país, vive, tiene su residencia en los últimos meses o años de matrimonio en la Argentina, entonces yo inscribo el matrimonio en nuestro país y una vez inscripto pido el divorcio de quienes deciden tomar esa decisión. Ahora, Ana, y en un caso así, es un trámite muy común. Ah, está bien. En estos matrimonios en donde por ahí el hombre ya traía muchísima plata antes de casarse con esa mujer, ¿qué es lo que esa mujer se queda también? Porque ella compartió una vida como de millonaria todo su tiempo. Sí, del sueño. ¿Qué se divide? ¿Lo que él ganó en estos años? ¿Lo que compró? ¿Aunque lo haya heredado? ¿Qué es lo que divide? Quizás hubo acuerdo prenuptial, teniendo en cuenta la fortuna que se manejaba. Pero suponiendo que no hay acuerdo, ¿qué va a ganar? No, ¿quién habló recién? Barbie. Hola, Barbie. Hola, Anita. No, te cuento. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? No, nuestro código recién tiene autorizado legalmente el convenio prenuptial a partir del 2015 porque antes el código viejo no lo aceptaba. Quiere decir que si alguien se casa con la ley vieja, obviamente no pudo firmar ese famoso convenio prenuptial que implicaría separación de bienes. Pero aún no habiéndolo firmado, y esto no es el caso de Banucci y de Garfunkel porque desconozco, no fui la abogada de ellos en el divorcio. ¿Pero qué se dividiría teniendo en cuenta esta historia? Lo único que sí les puedo decir... ¿Cómo? ¿Qué se dividiría teniendo en cuenta esta historia? Lo único que sí les puedo decir es decir que los bienes propios... Sí. Bueno, por eso, ya que seamos didácticos jurídicamente, los bienes propios siguen siendo propios. Lo único que pasa a ser ganancial son las utilidades, o sea, los frutos de esos bienes propios. Quiere decir que si la persona llevaba un patrimonio importante al matrimonio, al momento de separarse, lo único que se puede computar como ganancial es todo lo que creció entre el matrimonio y el divorcio. ¿Y las deudas se computan así? ¿Las deudas son gananciales también? ¿Las deudas son gananciales? ¿Las deudas también? Las deudas son gananciales también. Quiere decir que si eventualmente el balance da negativo... Por eso se especuló. Si el balance da negativo al momento del divorcio... ¿Y cómo es la situación procesal ahora de Garfunkel? Porque recordemos que también se tuvo que exiliar... Desconozco, No, chicos... Ah, no lo sabes el tema. Pero ¿y qué sabes de la vida de ella? Nunca fui la... Es que no... Nunca fui la abogada de Matías Garfunkel. Pero tenés relación con Victoria, ¿no? Yo fui solamente la abogada de Victoria. Ah, por eso. ¿Qué sabes de...? Con Victoria tengo únicamente un tema en común. ¿Cómo? ¿Qué sabes de Victoria, de su vida en Estados Unidos? ¿Qué es de la vida de Victoria? Porque la verdad es que hace mucho que no escuchamos nada de ella. No, nada. No, no volví a escuchar más nada. O sea, me enteré cómo se enteraron todos. Bueno, con un poquito de antelación que me comentó Ana. Te voy a comentar algo que prontamente puede ser que salga a la luz o no. Claro. Que es que me divorcié de Matías. Así que lamentablemente no tengo ningún contacto respecto a esa cuestión más que el juicio que tenemos con Twitter. Ah, bueno. Ana, no te molestamos más. Gracias por recibirnos una vez más ahí en tu estudio. ¿Le diste tomar algo a nuestro notero? Porque es un muerto de hambre, te va a morfar algo. No, no. No te arruiné la heladera. ¿No te arruiné la heladera? ¿No te arruiné la heladera? Sí, sí. Estaba por hacerme el café con leche y le ofrecí a hacerle a Ana porque la persona encargada de hacer los cafés ya se retiró. Te cuento que tu notero ya es muy asiduo concurrente de la oficina. Sí, te queremos acá en el estudio, Ana. Venite un día porque además tenemos un tema muy caldente acá, el nuestro, porque Paloma Ford queremos hablar de esa herencia porque parece ser que hubo un quilombo, apareció una hermana y dijo un montón de cosas. Así que nos encantaría también hablar de eso. Ese tema es un tema muy particular que yo lo vengo escuchando y siguiendo y la verdad que a mí me llama mucho la atención porque ustedes saben uno no, primero para decir que fulano de tal no es tu papá, primero y buscar la posible paternidad en otro, vos primero tenés que hacer lo que se llama la impugnación de paternidad. Quiere decir que ella tendría que dejar de ser la hija de Felipe Ford para empezar cualquier trámite buscando... Ah, mirá. Exactamente. Cosa que si no hace ese trámite la justicia no acepta que hagas, que andes pescando papá. Y si deja de ser la hija de Felipe Ford ¿tiene que devolver lo que heredó de Felipe? Qué buena pregunta. Y en principio sí, debiera devolver lo que heredó si es que eventualmente tiene algo de esa herencia porque también escuché que está diciendo que no recibió lo que le hubiera correspondido. La verdad que es un tema muy delicado pero creo que ustedes tendrían... Ustedes como programa informativo tendrían que tener sentados... No, yo sé, tiene un excelente abogado pero lo que digo es que ustedes debieran tener para mayor abundamiento y para que todos entiendan un poquito esta cuestión un genetista para saber verdaderamente los porcentajes en que... No, es que es muy importante porque tu ADN obviamente puede tener un grado mínimo mínimo de variación respecto a un abuelo con un padre pero medirlo en comparación con un hermano eso tiene que ser realmente un experto que pueda evaluar la posibilidad de compatibilizar un ADN con un... Nos gustó la idea Ana así que te esperamos en el estudio con el genetista y para que vengas a producir el programa también que fue una gran idea Gracias Ana Gracias Este aplauso Ana Gracias Rosa se pasó con su estudio gracias Alejandro Ale, gracias estás flaquito Ale, come come que estás muy flaquito No me come nada Dios mío Nos hacemos laburar mucho está la noche está de día está tole Y esperá que empiece yo un macho así como a laburar Chao, gracias Gracias Ana Señores volvió Mirta a la televisión argentina una vez Con nuevo Yo le digo la televisión sin Mirta sin Susana y sin Tineri no es televisión argentina Es verdad No es televisión argentina Qué lindo un programa la rompió además Sí, cambió un programa un poquito más temprano Ella estaba contenta la escuche porque como va de 8 a 10 de la noche ahora no llega tan tarde a su casa Antes llegaba a las 2 de la mañana porque se levantaba a las 6 de la mañana para preparar el programa del domingo ¿Cómo no lo pensaron antes? ¿Cómo no lo pensaron antes? Igual me suena Hasta que no llegó Andy y le ganaba el rating no lo pensaron Igual me suena que se ve a acostar muy tarde ¿Cómo? Suena como que no debe dormir nada Que se ve a acostar muy tarde Está siempre alerta ¿No? Despierta Bueno, el tema es este para nosotros una gran diva la que admiramos para nosotros nos genera admiración y la queremos obvio, ¿no? Pero admiración el tema de la edad que tiene Mirta y lo bien que está y llevar adelante un programa Bueno, en España no quisiera decir quiénes pero se rieron de Mirta Tres hurracas Eso iba a decir Tres hurracas para la china que no se sabe ni peinar Vas a ver ahora en el tape todas despeinadas de dónde se ha mal maquillado de un desastre Y además Mirta le respondió en su programa Está muy bien A las 3 cacatúas Porque ellas se rieron la burlaron se rieron la burlaron Y Mirta les contestó Empecemos a ver qué es lo que decían desde España de Mirta Lera Ahora hay que tener ganas de criticar a alguien ¿no? Desde España ponerte a ver qué hace Mirta Y aparte alguien de 92 años que está al aire hace dos programas semanales La verdad es incriticable Mirta Frases como qué poco deben pagar la jubilación en Argentina Tiene razón Eso es información Pero Mirta no trabaja porque necesita su jubilación Todavía está al pie del cañón Vamos a ver lo que decían las tres hurracas Como dijo José María Listorti la carta documento José María Listorti Sí, Dorrego Dorrego La edad de Mirta Legrán era un misterio que ha quedado desvelado Ha cumplido 90 años trabajando en plena forma Esta hija de migrantes españoles nació en la localidad de Villacañas Un nacimiento por partida doble Tiene una hermana gemela Silvia que también ha celebrado aniversario Desde muy jóvenes su madre quiso darles un futuro mejor Entonces Chiqui y Goldi como las llamaban se formaron en la danza y la música para iniciar una carrera artística que empezaron con 14 años en el cine con Hay que educar a Nini Se cambió el apellido y empezó el fenómeno Legrán El gran amor de su vida fue el director Daniel Tiner En 1968 Mirta cambia la gran pantalla por los estudios de televisión La idea de comer en directo no le hizo gracia pero el boom fue tal que a día de hoy no se concibe no compartir almuerzo con Mirta Siempre tuviste vocación de actor ¿o no? No, que bueno Yo he estudiado por arquitectos Qué alegría de volver a ver Muchos años Porque esta señora se ha hecho leves retoques o se ha hecho un retoque entero Leves? Leves no hay para ser elegante Pero bueno lo importante es que ella es capaz de regir de tener la capacidad para poder hablar delante de una cámara para estar en un plato de televisión Esto es lo más importante Si hubiera visto Dalmal está la jubilación en Argentina como para que con 90 años Nos quejamos nosotros Pues igual que Andabur Con 92 Yo no me río con 90 ¿Qué queréis que odio? Si una señora que han de 20 años está dando la lata A mí no me gustaría estar con 90 aquí sentada en esta mesa por mucho que os quiera Oye Andabur ha dicho que si tiene que salir en silla de ruedas sale Pero esta señora no sale normal A ver Es ofensivo porque dice ¡Qué horrorosa está este! Tiene 80 Pero es que 90 no puede ser No, pero además es que es la sensación aquella de murieron con las botas puestas Es decir es necesario Las pobres no pueden estar tan monas Porque a lo mejor no tiene una vida privada importante Qué tristeza Rosa Qué tristeza Rosa Porque efectivamente Esta es su circunstancia Pero si ella está en un plato de televisión en los 90 años Es que efectivamente tiene que tener o debe tener la necesidad de estar ahí A lo mejor no es una necesidad económica Alguien nos dirá ¿Hasta cuándo? ¿Hasta qué año? Pues yo creo que uno mismo Porque la hermana no ha pasado por ese ligero retoque No, perdona La hermana está encorvada de la cara está bien Simplemente la vida la ha sometido un poco más Pero es verdad Es que tienes razón Ella seguramente ha tenido una vida Pero no creéis que cada uno sabe el momento en que se tiene que ir Esta señora no No Hay muchos que no Pero porque no tiene vida Esta mujer sale de ahí y no tiene vida Te lo digo yo Y no tiene vida Te lo digo yo Ya, Austin Power Este es de eso Austin Power con Mirta Legrán Cuatro cacatúas ¿Qué se meten con Mirta Legrán? Quiero verla a ustedes a los 92 años ¿Qué van a estar haciendo? ¿Qué se meten con Mirta? Tranquilo, respirando Aprendan a peinar Aprendan a peinar Si ustedes cuatro Por favor Se agarran con Mirta Legrán a la institución No me la agarré Que estoy caliente Con estas cuatro yeguas Dicen que no tiene vida y están ahí sentadas en la tele ¿Qué vida tienen ustedes? ¿Qué vida tienen ustedes? Que tienen que hablar criticando a la gente de Argentina que estamos en el culo del mundo Y a la gente mayor Por favor Gente mayor Una diva 92 años ¿Qué saben de la vida de Mirta? Tiene familia Tiene amigos Todos los días Recibe gente Tiene más vida que todo el teatro Está llena de vida ¿Cómo se llama eso que está haciendo esta gente en España? Panelismo Panelismo Pero no, con Mirta no ¿Por qué no panelean esto ustedes? ¿Por qué no hablan de la Pantoja? ¿Por qué no hablan de toda esa gente que tiene que hablar de los nuestros? Bien presa la metieron Claro, bien presa la metieron ¿Por qué? Que se meten con Mirta Legrán Nos tocan a Mirta Nos tocan a todos ¡Sí! ¡Vamos! No me toques a Mirta Carajo, ¿eh? No estoy buscado, ¿eh? No, con Mirta no, ¿eh? Te voto A ganar a Demis Que mirá Pero por ahí ¿Sabés cómo va a llegar ella a los 92? Hay que ver si ¿En qué cementerio vamos a ir a saludar a Demis Nurmas a los 92? ¿En qué cementerio? Chacadita, flores En cada día Yo no voy a olvidar Voy a ir hasta los 100 ¿Por qué no la critican a ella? A ella que no sabe ni hablar ¿Qué pasaría si sería? ¿Por qué no sabe ni bailar? No sabe ni moverse Toda encorvada, mirá Parece Mr. Burns Y no La critican a Mirta La gran diva argentina No tienen Pero no tienen derecho ¿Y si hubiese sido con Susana lo mismo el debate? También Con Susana No se meten con Nosotros podemos criticar a quien queremos Porque como los hermanos Vete que los hermanos se pelean ahora Si los ataca uno de afuera De mi barrio hablo mal yo Claro Que no soy de mi barrio Mirá, mirá lo que son Mirá, Austin Power Ahí tenés ¿Quién sos? ¿Quién sos? Es que te asegura que no tiene una vida Y no sabes cuál es la vida Igual te entrega cómo llegó la televisión española a hablar de Mirta Legrán No, no sé Y porque está en el Guinness Es la globalización La música de Austin Power O Cecilia Rosetti Sí, está bien Bueno Pero bueno El tema es este Después de estas cuatro señoras Sacatuba Sacatuba Igual para Hay varias que ya para el caso Tienen a jubilar Ya Hay una que tiene 95 Es igual Y si Le estamos devolviendo con la misma moneda Ahí está No, no, ahí Cogerála cuando viene Ahí está Que se compren una vida y una diva Una diva Por favor Pero Mirta Legrán Que es impecable Que la amamos Se hizo cargo de esto Y salió a contestarles Mirá la respuesta de Mirta Hay un programa chimentero De las mujeres No sé cómo se llama Brujas ¿Cómo se llama? Que hablan de mí todo el tiempo Mal No, no No, de menos Ay, mira Tenemos que ir a la Argentina a operarnos Mira esta mujer como está Y este Y no, no, no ¿Qué pasa con la jubilación? No se protege a los mayores Porque está trabajando Pero eso es un Eso me ha dicho con el Es un halago Es un halago Es un halago Yo nunca lo vi Me lo contaron Nunca lo he visto Pero me lo contaron Pero a mí me hace gracia Me hace muchísima gracia Bueno, la fiesta Más enojada a nosotros Que Mirta Se lo tomó Mirta ¿Sabes lo que pasa? Por lo visto Tienen todo un tema De seguimiento Que encima les da La importancia Sabes también Que rebalsó el vaso Para mí Que Leticia La quiso conocer A Mirta Legrán En realidad la foto Con Leticia Es lo que disparó Es lo que disparó Que ella se puso a hablar de mí Y yo especialmente conocerla Y me parece que bueno Eso disparó Claro, porque Leticia Es periodista Debe conocer también Probablemente Claro, sí, periodista Por supuesto ¿Qué quería Jesús Que me rompiera Cuando estaba el tema Me dijiste ¿Qué reces? ¿Qué te decís? Chivo, chivo Ah, porque ahora tenemos El primer ensayo De Fede Elbal Y Lourdes Sánchez Mirá una hora Una hora Sí Porque esto es exclusivo De nuestro Acuérdense que El Fede Elbal Campeón del Bailando No está más Laurita Fernández No sé si se la ha jurado Ahora está en México En este momento Laurita Pero te mostramos Está la jurada invitada Reemplazando a Verónica Castro Que se puso a llorar Y lo volvió Que dicho se me pase Verónica Castro No es la que reemplaza A Laurita Fernández Y mañana tenemos Una bomba En relación a eso Porque a una gran estrella De este país Sería la que reemplaza A Verónica Castro Laurita no La mandan de vuelta Mirta A ver Veamos en exclusiva Entonces El ensayo De Fede Elbal Con Lourdes Sánchez Que es una de las parejas Que te confirmamos aquí En Hay que ver Mirá A ver Señores Llegando El señor Federico Elbal Junto a su Su coach ¿Cómo le va a todo? Mucho gusto Igual Y Samón Lo presentamos Contame Después de Acabo de llegar ¿Qué sé yo? Te cuento dentro de cuatro horas ¿Qué sé yo? No, pero digo Estamos rompiendo el hielo Por más de que Sos uno de los campeones Mirá, mirá 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 quién viene ahí Señor No te puedo creer Este es el momento Se está rompiendo Coach Lourdes Federico Iniquidad, please Vos dijiste hoy Hay que ver Cómo nos sentimos Con el baile ¿No? Es la intriga ¿O no? Claro, digo Nunca bailamos juntos Yo creo que va a salir Todo muy bien Yo la veo bailar Y es una bomba Este es un crack Bienvenidos al primer ensayo Del bailando 2019 Vamos equipo Rompió el hielo ¿Cómo están? Veo que están charlando Queremos llegar al final Y ganar Claramente Si ganás la final Serías lo más de lo más Porque ya sos campeón Tenés una final encima Y salir campeón Sería como ahí Estás con piquín arriba No, bueno Pero uno siempre quiere ganar Yo lo que compito Y más un programa tan lindo Como el de Marcelo Está bueno Siempre querer ganar Si no, no te presentes ¿Cómo baila Fede? Porque viste que Fede Está ahí Está a la par de piquín Es el gran bailarín Lo que más dicen En realidad Es que tiene mucha actitud Y ya está Te vende todo Una esponja Absorbe bien De los que saben Él quiere ir a la final Y quiere ganar Bueno, él tiene más alma de campeón Yo soy Bueno, porque Bueno, a bailar A la pista No, pero vos sos una profesional Él me va a contagiar Todas esas ganas de ganar ¡Vamos a ganarte! Decilo, decilo ¿Cómo es eso? Pero nadie baila como José A ver Péndulo Así, ¿no? Uu, uu, uu Es un pajarito Le sale mejor a Lourdes Súper bailando 2019 Y no vuelvo a decir unas palabras Con todo A meterle Es un chabón así Tenemos que entender Que no habla mucho Pero ¡Bravo! El pajarito, chicos Es muy difícil de hacer Porque el pajarito Es una deformidad Ni una bailarina Lo puede hacer, chicos Tengo una bomba Que ni a vos te la conté Que sos mi amigo De hace tantos años Averiguón dos minutos No averiguona Porque es muy secreta Y sería una figura De acá Que se va a quedar Con el puesto El que fue a ser Laurita Pero número uno Figura que creo que esta semana Fue tapada revista Mirta Sí, Mirta Susana No, no Bueno, mañana jugamos Mañana jugamos Señores, nos vamos Todo lo que buscas Es encontrar nuestra web www.nueve.com.ar Se quedan con Telenueve El mejor noticiero Nosotros mañana 17.15 Nos volvemos a encontrar Los queremos mucho Chau, hasta mañana Si Dios quiere Chau 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 Chau